Para poder agradecer a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Uni que nos estuvieron visitando hace unas semanas atrás, esta fue una experiencia bastante interesante, conocer a nuevos profesionales que se van a integrar al mercado y al mismo tiempo brindarles un poco de la experiencia real que se vive en Resemin. Agradecemos por su asistencia y esperamos verlo nuevamente. Fue un honor para nosotros conocer de cerca a una empresa que valora la excelencia tanto en la ingeniería, la innovación y sobre todo la calidad de servicio. La experiencia en la planta fue enriquecedora y nos dejó impresionados por la educación y profesionalismo que Resemin refleja en su trabajo diario. Desde el momento que llegamos a las instalaciones de Resemin pude presenciar la profesionalidad y la colaboración que tiene este equipo de trabajo. Durante el recorrido por las instalaciones pude presenciar la forma ordenada de sus operaciones y también presenciar cómo sus profesionales de diseño CAD y sus profesionales en planta respetan las condiciones de seguridad y medio ambiente.